¡Hey! ¿Qué onda carnales? Aquí Checo y Pacheco reportándoles. Siempre está llenando de lo mejor hasta el momento. Me encuentro ahorita aquí en el puente del Quiroga, aquí ya lo inauguraron. Muy bonito. Vamos a pasar para checar cómo está. Vamos a ver el roll y a ver qué piensa la gente sobre el nuevo puente aquí en el Quiroga. ¡Continuamos! Oye, ¿qué hay amigos? Pues aquí ya saben que aquí ando donde no me invita nadie, pero aquí ando de metiche y aquí me encontré con un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Fabián Cepeda. Fabián, ¿qué onda está haciendo aquí Fabián? Andamos detallando algunas partes del alumbrado de aquí del puente del Quiroga. Esto en la noche se prende de colores. Cuéntanos cómo está esta onda de que se prende. La lámpara funciona con unas frecuencias y hace que cambie de colores de diferentes tonalidades en diferentes tiempos. ¿Y esta onda a quién se le ocurrió de que vamos a ponerlo ahí de que se prenda de colores en la noche? Pues por parte de la Secretaría de la SCT. ¿Había estado bueno el viaje, no? Dale, pues nos vemos. Hey amigos, pues aquí me encuentro abajo lo que es el puente. Espero que no se vaya a caer porque si no, pues ya no va a haber más cápsulas de Checo el Pacheco. Hey, espérenme, me está llegando aquí un mensaje, un viperazo. A ver, aquí con últimas noticias que me va a estar diciendo el Fernando, me dice que este puente se hizo con una inversión de 144 millones de pesos. Buena lana, pero pues sí parece que cada centavo se aplicó aquí, que no se, nada se fue por otros lados. También me dice que estas trabas o ballenas, que cada traba o ballena abarca lo que son dos carriles, entonces se necesitaron menos para poder terminarlo. Y lo más importante y el hecho pues que es trascendente es de que fueron hechas aquí en Hermosillo, con material y obra de aquí, que habla muy bien de que sí hay con qué aquí en Sonora. Vamos a ver, ¿qué más encontramos aquí? Estamos aquí viendo a qué onda, ¿qué les parece el puente este? Pues fíjese que muy bien, muy bien, esto hace que haya mejor circulación, no se ataca tanto el tráfico en cada semáforo. ¿Antes era un desmauce por aquí? Sí, sí, uno que vive aquí en Cuarto y se da cuenta de cómo está la circulación, es muy... Antes sin el puente se estancaban muchos carros. Pues ahí vamos, agárrense. ¡Gracias, señora! ¡Uy, pues reportándonos desde más! Aquí Checo el Pacheco y nos vemos con más cápsulas. ¡Bye!